Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Por supuesto también saludar a la población salvadoreña, que es a la que hoy me quiero referir. Quiero retomar las palabras del diputado que me antecedió. Si hay productos y estamos abastecidos, ¿a quién se quiere beneficiar con este tipo de reformas? ¿Será que queremos beneficiar a las grandes cadenas de supermercados, que son las que importan este tipo de productos? ¿O se quiere beneficiar a la señora del mercado, donde la gran mayoría de salvadoreños es donde va a comprar la carne y que ellos no son importadores de este producto? También, escuchando atentamente lo que se ha dicho en este pleno legislativo, se dice que las medidas son, pueblo salvadoreño, para estabilizar los precios. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, si con las 11 medidas tomadas por esta Asamblea Legislativa, se ha logrado el objetivo, o los precios siguen aumentando. Debemos de preguntarnos, ¿por qué los precios de la canasta básica siguen en aumento, si esta Asamblea Legislativa ha tomado medidas pertinentes? El FMLN, lo único que sabe hacer pueblo salvadoreño es hablar, mentir, engañar y confundir a la población. Las medidas que hemos tomado en la Asamblea Legislativa han venido a detener un poco la inflación, que esto es a nivel mundial, no es en El Salvador. Solo un pequeño ejemplo, si en El Salvador se estuviera pagando el precio de la gasolina, como se paga incluso en Estados Unidos, que ha llegado hasta 7 dólares el galón, o en Latinoamérica, que supera por 2, 3 dólares lo que es el costo del combustible que hay en El Salvador, esto golpearía inmediatamente la canasta básica. ¿Por qué razón? Porque si el precio de la gasolina está alto, esto se distribuye en el costo de transporte de todos los productos. Ahora solo falta que el FMLN diga que esto no ha ayudado y que los productos que son importados o productos que son traídos de un departamento hacia otro, van a venir volando ellos solitos y que no le va a afectar el precio del combustible. Por supuesto que sí le afecta la cadena de distribución. El FMLN hay que ponerle atención a lo que dice para darse cuenta que lo único que hacen es engañar, mentir y traicionar. Ellos votaron, por así decir, en una resolución de este decreto que nosotros discutimos, que no negaron sus votos, esa parte no la dice. Y dígame usted, ella misma va a comprar al súper, ella se ve beneficiada de que los precios estén subsidiados. ¿Por qué razón? Porque el gobierno está dejando de ganar impuestos con la importación de estos productos. El gobierno está asumiendo el costo de la inflación mundial para que en alguna medida no se le traslade al pueblo salvadoreño. Ahora hay que preguntarle a ella, ¿qué haría ella si de verdad tuviera que pagarse todos los impuestos, que no se le hubiese quitado impuestos al combustible y ella tuviera que pagar los altos precios? Le aseguro que anduviera llorando en las calles, que todo está sumamente caro. Pero como criticar es mucho más fácil que hacer, pueblo salvadoreño. Hay que poner atención de dónde vienen las palabras y qué solvencia moral tienen para poder expresarse de esta forma. Una de dos. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en llevarle soluciones a la gente, soluciones reales. El Salvador con esta decisión está abriendo el mercado para que puedan ingresar productos de economía que producen a escala. Es decir, que tienen mayor capacidad de abastecer nuestro mercado nacional y con eso mejorar notablemente los precios. Pueblos salvadoreños. Pueblos salvadoreños, esas decisiones son para ustedes. Ellos tuvieron la oportunidad por décadas de poder construir un sector agroindustrial fortalecido, fuerte. Que tuviera todas las condiciones para que los productores salvadoreños tuvieran la oportunidad de producir en récord, cantidades récord. Lastimosamente se dedicaron a otras cosas y ahora vemos las consecuencias de esos 30 años de administraciones nefastas. Nosotros no estamos aquí para poner excusas. Estamos aquí para llevarle soluciones reales al pueblo salvadoreño. Con esto buscamos que ese 11% de incremento siga bajando. Hemos logrado frenar ese crecimiento importante que tenían los precios a nivel global y que se comenzaban a sentir acá. Todas esas medidas que hemos tomado ante inflación son producto de decisiones consensuadas y acertadas. Estamos trabajando seriamente para que El Salvador tenga precios competitivos en toda su canasta básica. Pero ¿qué está haciendo la oposición al respecto? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué han hecho en el pasado? Pregúntese usted qué han hecho en el pasado. Este gobierno le está quitando los aranceles a la canasta básica, a los productos cárnicos, le está quitando los impuestos a los combustibles, está llevando a cabo importantes decisiones que están cuidando de su bolsillo. Aquí pueden venir a decir mil y una cosa más, pero las decisiones que estamos tomando son por y para el pueblo salvadoreño. El Salvador no es un país que está exento de las consecuencias, de las decisiones de las grandes potencias. Pero nosotros tenemos el firme compromiso de tratar de resolverlo aquí localmente. Y esa es la estrategia que ha tomado el Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y en alianza, buen trabajo con la Comisión de Economía de este Congreso. Esperamos que con estas decisiones, los más de 96 millones de kilogramos que se han importado al país en por lo menos tres años, a partir de ese momento, vean una baja en el precio muy sustentable, y que le pueda permitir a la población hacer un mejor uso de los sueldos que ellos obtienen. Recordemos que hace algunos meses también aumentamos el salario mínimo, aumentamos su capacidad para poder adquirir mejores productos para su consumo. Pero vemos que con las decisiones que se han seguido tomando a nivel internacional, bueno, a El Salvador le toca estar reaccionando una y otra vez, pero nos hemos adelantado. Y hoy otra vez nos estamos adelantando a lo que va a pasar en la región. Los países de Centroamérica comenzarán a dar preferencia a su mercado local, es decir, que ya no van a volver a importar esas grandes cantidades que nos estaban importando hasta hace un tiempo. Van a cuidar su seguridad alimentaria, y El Salvador debe procurar lo mismo. Esa es la estrategia que estamos utilizando en este momento, procurar que El Salvador tenga suficiente alimento en los siguientes meses. porque van a seguir aumentando, claro que van a seguir aumentando, si no vean la inflación en Estados Unidos o en otros países de la región. Pero es nuestra responsabilidad que ustedes, señores salvadoreños, pueblos salvadoreños, tengan productos a buen precio, de buena calidad y que estén siempre disponibles. ¡Suscríbete al canal!